Entonces, partimos con nuestro querido Cristian Calabrano, desde CICIP, y él va a estar a cargo del tercer taller de revistas que, como les informábamos, tiene que ver con indexaciones, información en torno a la indexación, que sentimos, siento, creemos todos, que es una información muy, muy relevante. Así que, Cristian, todo tuyo el micrófono, compartir pantalla, todo ahí para que empieces. Voy a compartir mi pantalla. Ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí. Gracias, Bet. Sí, sí. Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. El objetivo de este tercer taller es para poder conversar respecto a la indexación de revistas. Va a ser un tema, un taller bastante general. Ya no la intención, porque es bastante información. La intención es poder dar ciertas definiciones, requisitos generales. Y, en honor al tiempo, sugiero que pueda yo hacer la presentación, y al término de ella, ustedes me puedan realizar las preguntas. ¿Les parece? Muy bien. Gracias. Sí, sí, para poder calzar bien en los tiempos. Ok, bueno, la indexación de revistas académicas es un tema, algo que puede generar ciertas como tensiones en las revistas, sobre todo en Latinoamérica. Y el objetivo del taller es más poder sentar una base general para entender un poco qué son, ¿ya? Entonces, desde la base, que es una indexación, podemos definir qué indexar o indizar, es la acción de ordenar registro de documento empleando índices, ¿ya? Y esos índices les podemos, como ustedes bien saben, que permiten localizar rápidamente estos registros o documentos que requieren elementos principales. Y estos elementos nosotros les llamamos, o técnicamente se llama metadatos. Ahora, ¿qué son los metadatos? Son los que describen los documentos. En este caso, los que describen los artículos de revistas o las revistas. ¿Qué es lo que describe? Describe el título del artículo, el autor, la autora, los autores, la afiliación de cada uno de ellos, las palabras claves, resumen, número de publicación, la paginación, el DOI, etc. Todos los elementos, los componentes, la información que trae un artículo se describe a través de esto que le llamamos metadatos. Entonces, se dice que una publicación está indexada cuando estos metadatos, o sea, estos datos de los documentos se incorporan a un correspondiente índice que se transforman de alguna manera en una base de datos. ¿Ya? Eso, en términos bien generales, eso es un índice, una indexación. Una revista, una publicación, ingresa con sus datos, con sus metadatos e incorporada en un índice general o multidisciplinar y es parte de una base de datos nacional, internacional, regional, etc. ¿Ya? Ahora, dentro de los tipos de índice, aquí podemos encontrar varios. Y ahí les voy a ir explicando cada uno de ellos. Podemos encontrar directorios, bases de datos, agregadores de contenido, los portales de revistas y también los repositorios. Y pueden haber otros más. Ya yo coloqué aquí los más generales y vamos a revisar cada uno de ellos. En el caso de los directorios, aquí ven un ejemplo. Podemos encontrar como un índice DOAC. DOAC es un directorio de revistas open access, de acceso abierto. Es un directorio internacional, si bien hay una, para poder ingresar hay ciertos requisitos. En general, la mayoría de los índices hay requisitos, que los vamos a ver más adelante. Es un directorio. O sea, se listan revistas con ciertos criterios que define DOAC. Y lo que permite es poder saber cuáles son las revistas actualmente, las revistas que son de libre acceso en distintas disciplinas. También nos encontramos con el directorio de Latinx. ¿Ya? Que no tiene que ver mucho con el catálogo Latinx. Ahí después voy a mostrar la diferencia. Y hay otros tipos. Por ejemplo, está el portal de ICCN. El portal de ICCN internacional. Cuando una revista se crea, la revista, nosotros lo que hacemos, solicitamos a la NID, que es la representante nacional, este ICCN. O sea, en el caso de los impresos, un ICCN impreso. En el caso de los formatos digitales, un impreso electrónico. Y de hecho, actualmente ahora se está generando un solo índice, perdón, ICCN, que permite para ambos formatos. O para distintos formatos, impreso, digital. Y esto se valida en este portal, en este directorio internacional, que es el portal ICCN.org. De hecho, cada vez que una revista se postula algún índice, cualquiera de los que voy a mencionar, ellos valían esa información. Ellos van, revisan en este portal internacional. Y chequean si efectivamente el ICCN, esta revista, está registrado o no en este directorio. Entonces, lo que se hace administrativamente es que cuando uno solicita el ICCN a la NID, la NID genera este número y ellos agregan el número o registran este número en el portal internacional de ICCN.org. Es bien interesante porque si ustedes chequean y quieren saber revistas de distintos tipos, actualmente yo creo que es una de las bases de datos o más importantes a nivel global, donde tiene la mayor cantidad de información de revistas registradas. Por el hecho de obtener este ICCN, que es como el registro único que tiene cada una de las revistas. Es como el root que tiene la revista y que lo valida como una publicación periódica académica. También hay otros tipos de que ustedes me imagino que han escuchado o incluso sus revistas están incluidas en Eric Plus, por ejemplo, que es, si no me equivoco, es holandés. MIR, que es una, es español. Y hay otras iniciativas internacionales que, inglés, que es el CHEPA Romeo. Después están las bases de datos multidisciplinar. Y aquí es algo más familiar. Aquí encontramos lo que es el Web of Science, lo que es el WOS, Scopus, Cielo. Aquí yo puse cielo.org porque Cielo es un proyecto latinoamericano. No solo, si bien cada país determina, define sus criterios para incluir revistas, existe un proyecto latinoamericano que se llama Cielo.org, y que de alguna manera define los criterios básicos para todos los cielos a nivel global, a nivel latinoamericano. Está Cielo Chile, Cielo Brasil, Cielo Argentina, Colombia, etc. También está el catálogo Latinx, que ya en la primera lámina les mostraba al directorio de Latinx, que es ya parte de un directorio. El catálogo Latinx ya se transforma en una base de datos, una base de datos mucho más compleja, donde hay ciertas exigencias. Y otro ejemplo es lo que está actualmente con Redip. Varios de ustedes este último tiempo me han preguntado, porque les ha llegado invitaciones de Redip para participar. Ahí no tengo muy claro si la procedencia de Redip, si es español, o ahí no recuerdo bien, pero están en este camino de incorporar revistas y crear esta base de datos multidisciplina. También están los agregadores de contenidos, y aquí en los agregadores de contenidos, que también son índices, están todos estos agregadores comerciales, donde varias de sus revistas están incluidas, EBSCO, ProQuest, Gale, Taylor & Francis, JSTOR, Nature, y hay montones de casas editoriales internacionales, Elsevier, etc., que lo que hacen ellos son índices, no hay un criterio de selección de contenidos, lo que ellos hacen es incluir estas revistas con el fin comercial. Ya ustedes muy bien saben, o sea, incorporan la revista en este agregador de contenido, ellos comercializan, porque el que tiene acceso a una de estas bases, a estos índices, tiene que pagar por eso. Entonces, cada vez que un usuario visita alguno de los artículos de su revista, ustedes reciben un aporte, una contribución, respecto a esa visita, porque el usuario ha tenido que pagar para poder revisar alguno de los artículos. Entonces, estos se definen dentro de los índices como agregadores de contenido, y generalmente no hay un criterio de selección para incorporar las revistas en estos agregadores. Después están los portales de revistas, y aquí conocemos varios a nivel nuestro, o sea, institucional. Tenemos el portal de revistas UChile, también existe el portal de revistas chilenas, y ahí también es interesante chequear este sitio, porque lo que se propone es poder integrar todas las revistas académicas, o a revistas científicas académicas nacionales en este portal, que tiene una dinámica muy similar a lo que es el portal de revistas académicas UChile. También está Dialnet, Redalic, y en el caso local está Cielo Chile, ya que también es un portal de revistas que incorpora, y cada uno de ellos tiene su propio, en el caso de las revistas UChile hay un criterio de incorporación. La revista, nosotros, cuando alguien desea que crea una revista, nosotros hacemos un diagnóstico, y evaluamos que si efectivamente esa revista es académica, y no de otro tipo. ¿A qué me refiero? De que nosotros hacemos, de alguna manera, como la selección de que en el portal solo estén revistas académicas, y no revistas de difusión, por ejemplo, o revistas de extensión. Hay muchas revistas de extensión que no tienen los criterios, por ejemplo, de una revista académica. No pasa, por ejemplo, por evaluadores, no constituye un comité, por ejemplo, acá, científico. Hay diferencias con respecto a las temáticas, a los contenidos, ya la gestión editorial de este tipo de revistas es distinta. Entonces, hay una selección al respecto. Y los otros portales también, Redalic, ASS, tiene sus criterios de selección, Cielo Chile también, Dialnet, etc. Y por último están los repositorios. Los repositorios, aquí, la mayoría de los repositorios no aplican una selección del contenido, sino lo que hacen ellos es poder incorporar a través de ciertas tecnologías que nosotros sí tenemos en nuestras revistas de compartir datos. Y este ejemplo está el repositorio académico de la universidad. Por ejemplo, si un alumno realiza su tesis de grado, de pregrado, de posgrado, ese documento se publica en este repositorio académico. Se almacena en esta plataforma. Lo mismo pasa con los artículos en las revistas que se publican, los libros, etc. Entonces, existe el repositorio académico en la universidad, también tenemos el repositorio de datos de investigación, que también es de la universidad, y a nivel global hay muchos otros repositorios. El IS, Cenodo, que está tomando mucha fuerza a nivel global, quienes están realizando proyectos, por ejemplo, colaborativos con otros países, es posible que haya escuchado alguna vez con Cenodo, o sea, haya topado con Cenodo. Lo mismo en Roar, OpenDoar, etc. Ya son distintos plataformas que lo que hacen es depositar sin tener un criterio de selección, depositan en estas plataformas para poder compartir datos, compartir los contenidos y hacer difusión del contenido que se generó desde una fuente principal, que sería, en este caso, la revista. Ahora, con respecto a la inclusión de revistas en los índices, ya entrando ya más en detalle, en este contexto, ya para que una revista sea indexada, debe cumplir con ciertos criterios. Yo ya les comentaba cómo la clasificación de los tipos de índices, no todos piden un criterio de selección, pero los que sí lo hacen, las revistas, le exigen a las revistas que tienen que cumplir ciertos criterios mínimos, y esos criterios se destacan, por ejemplo, en calidad de los contenidos. Ahí yo puse calidad, entre comillas, porque eso puede ser muy cuestionable, pero en general los índices son muy similares en su definición con respecto a la calidad del contenido. O sea, ¿a qué se refiere? Que las revistas tienen que tener identificación y participación de los miembros del comité editorial o del comité científico, identificación y participación de los evaluadores, la identificación de los autores o de las autoras, el proceso de revisión y aprobación de los artículos, instrucciones para los autores, la tipología documental, ahí la tipología documental es cómo definir si la revista publica artículos originales de revisión o las reseñas o la editorial, etcétera, y el otro punto que tiene que ver con que son artículos inéditos, ya que no han sido publicados en otro lugar. A veces hay una confusión con respecto el término correcto, se usa mucho el término artículo original para definir lo que corresponde a esto, a artículo inédito. Cuando las revistas preguntan a los autores si no ha publicado en otro lugar, en el fondo le están diciendo eso, que su artículo es un artículo inédito porque no lo ha publicado en ninguno de estos otros índices que yo les mencionaba o en ninguno otro sitio o incluso impreso solo en la revista donde está enviando este artículo. Y también hay otros elementos de calidad que incluyen en este criterio. También está el criterio de formales, ya, y que tiene que ver con la periodicidad de la revista, cuántas veces pública, si es una revista semestral, anual, o pública a veces al año, etcétera, la puntualidad, ya, esto es súper relevante y esto, todos los índices sí exigen que las revistas tienen que ser puntuales, ya, y puntuales no en el sentido de que si yo digo que publico en junio, no tengo que estar publicando el primero de junio, no se define que tengo que estar el primero de junio ahí publicando, puede ser todo el resto del mes lo que no debo hacer como revista que si yo declaro que publico en junio, no voy a estar publicando en agosto, ya, o también en diciembre y estoy publicando en enero o en febrero, si bien hay elementos de que puede atrasar una publicación, cumplir con la puntualidad, desde el punto de vista de los documentos digitales, se puede resolver eso para que la revista cumpla con la puntualidad de su publicación, ya. Otra característica formal es la cantidad de artículos publicados, eso, los que están en Cielo Chile lo saben muy bien, existe un mínimo de publicación, sobre todo en humanidades y arte y humanidades, la exigencia de Cielo es que el mínimo se publiquen anualmente entre 12 a 16 artículos, ya. Otro elemento característico es el anonimato de la revisión de los artículos, si es que utilizan ciego o doble ciego, las políticas de publicación, la colección disponible, de todos los índices piden que las revistas tengan disponible en su sitio web los contenidos, la colección completa, idealmente, de todos sus contenidos. Y hay otros elementos técnicos que tienen que ver con la interoperabilidad, que es un término, como les digo, técnico, que tiene relación con compartir con otras bases de datos el contenido, ¿ya? No necesito, y esto muchas veces lo he conversado con algunos de los equipos editoriales, ustedes, si quieren indexarse, por ejemplo, en Redalik o en Dialnet, ustedes no necesitan enviarles los PDF a ellos, ¿ya? Si yo hago ese, hago, les envío el PDF, lo que estoy haciendo es duplicar datos, entonces, la plataforma o la tecnología me permite yo poder compartir, no necesito enviarles los PDF, sino desde mi registro, desde la fuente principal, yo puedo compartir datos, ellos pueden ver lo que yo tengo en mi sitio oficial, ¿ya? Y eso se logra con este tipo de tecnología que nosotros tenemos en nuestras revistas. Ahora, las ventajas que tiene la indexación en una publicación permite tener principalmente mayor visibilidad, ya, esto permite tener un alcance nacional, regional y también internacional, sea el campo disciplinar permite eso, esa es la mayor ventaja que tiene una publicación. También facilita el acceso a los contenidos desde diversas plataformas multidisciplinarias, mientras yo más indexado o que esté en distintos índices, me permite tener, facilito el acceso a mi contenido en estas distintas plataformas disciplinas. Entonces, ¿qué además trae consigo la visibilidad y también la promoción de los autores, el impacto, el término que utilizan los índices le llaman impacto, que en el fondo es el prestigio. Yo, de alguna manera, doy una plataforma que yo entrego a mi revista para que los autores puedan generar este prestigio siendo conocido en estas distintas plataformas. que también logró mayor intercambio y alcance para el desarrollo del campo disciplinar en que estoy inserto como revista y permite abordar temas disciplinarios que puedan vincularse también con la agenda pública. El mayor ejemplo de esto fue el año pasado, en plena pandemia, que muchas revistas de distintas disciplinas y el tema más publicado en el 2020 fue COVID y podíamos ver distintas miradas desde la mirada educacional, desde la filosofía, desde la medicina, incluso de la ingeniería, sin importar la disciplina, era un tema que estaba presente en la agenda pública, no solo nacional, sino a nivel global, y permite eso, permite poder abordarlo de una manera desde cada una de las disciplinas de las revistas. Ok, ahora ya entrando más en detalle, voy a tomar cinco ejemplos de índices, como ya les he comentado, los índices o la indexación tienen distintas clasificaciones, bases de datos, directoros, etcétera, y aquí lo que quiero mostrar como los requisitos de cada uno de los más importantes, o de los más conocidos, por decirlo de mejor manera. WOS, que es la web of science, lo que antiguamente se llamaba EASY, ha cambiado de distintos nombres, porque los dueños han ido cambiando, actualmente Clarivate, que es la empresa que es propietaria actualmente de WOS, definió que ya el nombre real de la base de datos, actual de la base de datos, es la web of science, y la sigla es WOS. Scopus, bueno, y los propietarios de WOS, aunque suene como chistoso, son los chinos, los chinos son los dueños de Clarivate, la empresa de WOS. la competencia, por decirlo así vulgarmente, es Scopus, Scopus es holandés, el propietario de Scopus es la editorial Elsevier, una de las mayores editoriales a nivel global, y siempre están entre ahí en la competencia, entre ambas bases de datos. También están a nivel local, Cielo Chile, al nivel latinoamericano vamos a revisar catálogo de Latindex, y vamos a algunos detalles con respecto a DOAC, este directorio de revistas Open Access, que creemos nosotros, como CICIP, que es importante que todas nuestras revistas estén incorporadas en DOAC, por el hecho de que son revistas de acceso abierto, todas nuestras revistas son de acceso abierto, son parte de una institución pública que tiene un rol social importante, entonces por esa razón creemos que es relevante que todas nuestras revistas estén incorporadas en este directorio. Con respecto a la Web of Science, que es WOS, el proceso de selección y evaluación de las publicaciones, incluso aunque estén incorporadas, no es menor conocer esto, la selección de la revista es realizado por un equipo interno de editores y editoras expertos, ellos publican en su sitio este directorio, este equipo de editores, que no tienen ninguna vinculación a editoriales o instituciones de investigación, me imagino que no debería haber ningún conflicto de intereses para la selección de las revistas y cada uno de los editores o editoras se ocupa de una categoría temática específica, la Web of Science tiene una clasificación, una descripción de áreas de conocimiento y tiene un responsable que es quien revisa y evalúa cada una de las revistas que se postulan a esta base de datos por disciplina y también a nivel regional. Hace algunos años atrás teníamos un representante chileno que era Atilio Augusto que en ese tiempo trabajaba en la Universidad Católica del Paraíso y él era editor de este era parte de este equipo de selección de revistas y era de alguna manera el representante sudamericano. Actualmente desconozco quién es pero es una información que permite saber de qué hay alguien a nivel regional en la selección o en la revisión de los contenidos. La información y los datos de las revistas son recopilados de manera independiente. O sea, uno postula en la revista y este responsable de evaluar chequea toda la información que corresponde a la revista. Hace el trabajo de poder validar todos los datos y toda la información de la publicación. ¿Ya? ¿Y eso qué significa? Que no hay un método algorítmico, o sea, no hay una máquina que está detrás ahí decidiendo o rechazando las publicaciones. O sea, lo que por lo menos declara WOS es que hay un humano detrás revisando, chequeando y seleccionando las revistas. Y por último, todos los editores y editoras aplican los mismos criterios, que son 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto. Nuevamente aquí sale la palabra impacto que yo les decía con el prestigio. Entonces, 24 criterios de calidad y 4 criterios de impacto para evaluar todas las revistas. Sin importar la disciplina, todos pasan bajo los mismos criterios. ¿Y cuáles son estos criterios? Ya aquí hay un cuadro general, aquí están los editores de la Web of Science, el envío es online, o sea, uno a través de un formulario llena los datos que ellos piden y adjunta los últimos artículos publicados, ya, en archivo PDF, yo envío adjunto en este formulario estos artículos. Ahora, las últimas postulaciones que se han hecho este año, ya no es tan necesario enviar estos PDF dentro de la postulación, sino simplemente yo agregando la URL, la dirección web de la revista, ellos mismos chequean el contenido, o sea, ellos van al sitio web de la revista y chequean todo el contenido, ya, chequean si la revista está publicando solo en digital, o también está publicando en impreso, chequean toda la información, chequean que el ICCN esté registrado en el portal de ICCN punto org, etcétera, ya, ahí hay todo un trabajo de revisión. Ahora, cada uno de estos puntos es un criterio, yo les comentaba de que son 24 criterios de calidad, donde ya les comentaba, chequean el ICCN, el título de la revista, ahora, el título de la revista se refiere de que ellos esperan que no haya otra revista que se llame igual, ya, si yo digo cuadernos de historia, por ejemplo, yo chequeo que no exista otra cuadernos de historia, y si fuese así, tengo que hacer una descripción específica a mi revista, entonces es probable, y vuelvo a tomar el mismo ejemplo, la revista en la base de datos se llama cuadernos de historia, y entre paréntesis le coloca en Chile, entonces así hace la diferencia con la otra cuadernos de historia, que puede ser que sea de Colombia o de España, etcétera, ya, la editorial, chequean quiénes componen el equipo editorial, y ahí es súper importante que todos ustedes, incluso si es que están dentro de la base de datos, puedan describir a todo el equipo editorial, quién es el editor, quién es el asistente editorial, si ustedes trabajan con un traductor, o hay alguien que hace la corrección de estilo de la revista, es importante que aparezcan, y aunque sea un trabajo puntual y que lo haga una o dos veces en el año, es alguien relevante dentro del trabajo del equipo editorial, entonces tiene que estar descrito toda esa información. El acceso a los contenidos, yo ya les comentaba, la idea es que no haya ninguna pestaña, ningún enlace que esté sin información, sino que esté todo visible, todo disponible, la declaración de políticas de revisión por pares, ya, ahí también es importante que puede estar bien descrito cómo realizo el proceso de evaluación, desde que llega un artículo, qué es lo que hago, qué es lo primero que hago, selecciono ese artículo, yo como equipo editor, hago una primera revisión, si es así, continúo con el proceso de enviarse a los evaluadores, cuántos evaluadores utilizo, cómo realizo esa evaluación, qué metodología utilizo, si es ciego, o sea, significa que el autor no sabe quién es el evaluador, pero el evaluador sí lo sabe, o doble ciego, ninguno de los dos conoce la identidad del otro, ¿ya? y cuánto tiempo toma esa evaluación, eso es súper importante poder describirlo, con detalle, idealmente que sea bien descriptivo todo esto, todo este paso a paso, incluso como ya les comentaba, el tiempo que ustedes toman en esta evaluación, ahora, obviamente es un tiempo promedio, yo no, siempre hay casos y casos, hay casos de artículos que yo puedo demorar más en el proceso de evaluación porque no han conseguido evaluadores, o no llegan a un acuerdo, no se puede tomar una decisión, etcétera, pueden haber distintas razones, entonces yo lo que hago es colocar un promedio de tiempo, si son 12 semanas, si son 20 semanas, etcétera, pero es importante poder hacer esa descripción del proceso de revisión, también que todos los artículos con respecto al contenido académico, todos los artículos, generalmente, principalmente los artículos originales, o los artículos que pasan por evaluación, puedan tener sus títulos, resumen, en el idioma principal, oficial, y en el idioma, y en inglés, ya, eso es súper importante, yo sé que en disciplinas como las humanidades, hay mucho contenido, un contenido donde el valor del español es muy importante, pero que a lo menos la información que tengan los artículos, y que vuelvo a lo que mostraba al principio, los metadatos de mis artículos, lo que describe mi artículo, pueda también darle valor agregado, agregando lo que ya les comentaba con el título, resumen, y las palabras claves en inglés, bueno, claridad del lenguaje, yo ya les comentaba que los evaluadores, los editores que revisan la revista, hay un representante regional, entonces, no es un gringo quien me revisa el contenido, sino hay el que maneja la lengua española, la puntualidad de los números, ya vuelvo a mencionar, que el sitio web funcione bastante bien, y ahí menciona también el formato, o sea, no solo que el sitio web funcione con todo el contenido, sino que cuando el usuario haga clic en el PDF, quiera abrir el PDF, también se puede abrir correctamente, ya, y que si estoy hablando de Pablo Neruda y hago, quiero abrir el PDF y me muestra Gabriela Mistral, ok, aquí hay un error de subida de ese archivo, ya, tienen que estar todos ahí de forma enlazados correctamente. y después los detalles sobre la afiliación de los editores, sobre la afiliación del comité editorial, de los autores, y una declaración de ética, esto es súper importante, y aquí esto cada vez está tomando mucho más fuerza, porque en el contexto digital cada vez se están cometiendo más, de alguna manera, errores o conductas de malas prácticas editoriales en las publicaciones. Hay muchos casos de revistas que su proceso de evaluación no son los más correctos, muchos de ellos son fraudulentos, muchas revistas están, por ejemplo, publicando documentos que hacen creer que son documentos que han evaluado, pero en verdad no lo son, no son artículos inéditos, ahí hay una gran discusión con respecto a las traducciones, las traducciones si bien desde la fuente principal el autor puede autorizar traducirlo en el español, ese artículo no se le puede considerar como un artículo inédito, porque ya ha sido publicado, incluso si aunque esté traducido no se considera como un artículo inédito, pero muchas revistas sí lo hacen con ese argumento porque está publicado en nuestro idioma, pero sigue siendo el mismo contenido y el mismo autor, entonces deja de ser inédito. ¿Qué más? La composición del comité editorial, aquí se hace un chequeo importante de que todos los integrantes del comité editorial sean de la disciplina, si son revistas que, bueno, muchas de las revistas de la facultad son de disciplinas específicas, de filosofía, de historia, de literatura, de lingüística, pero en el caso de las revistas que son más multidisciplinares, donde yo abarco más áreas de investigación, ahí se espera que cada uno de los integrantes pueda manejar cada una de las áreas que yo estoy incluyendo en los contenidos de la revista. También la revisión por padres, la relevancia del contenido, que si en el caso de los artículos que tienen alguna fuente de financiamiento que eso se declare, se diga que es parte de un proyecto financiado por el Estado o por equi institución, y el uso de las citas, y aquí también lo que ya hemos conversado en otros talleres es súper relevante que la cita, no solo las citas en el texto, sino también las referencias bibliográficas tienen que ser muy bien o que puedan estar incluidas de forma correcta, con la norma específica y con toda la rigurosidad que requiere las citas bibliográficas, porque de alguna manera la validez de una investigación o de una publicación son las citas y las referencias bibliográficas, de eso es la base de argumentativa de esa investigación. Y por último la distribución de los autores, aquí como son bases de datos multidisciplinares y globales, ellos piden o claro, requieren que las revistas sean revistas no revistas endogámicas, no revistas locales, en el sentido de que la revista no es de un departamento y dentro del departamento lo publicamos entre nosotros mismos, no, lo que quiere la revista que tenga esta responsabilidad y esta apertura con otros investigadores o con otros autores y eso permite la distribución de estos autores, que no sean todos un chile, sino también que sean de otras instituciones y también que sean de otras latitudes y ahí cada una de las revistas define cuál es su cobertura disciplinar. Si yo me defino como una revista solo nacional, una revista local, regional, sudamericana o incluso latinoamericana o en verdad yo quiero publicar como puedo dar el ejemplo de actualmente la revista chilena literatura donde tiene autores por ejemplo en este último número alemanes, tiene autores nacionales y tiene autores de distintas latitudes, o sea, cada una de las revistas y este ejemplo lo tomo no porque eso es mejor que las otras, sino de que cada una tiene que definir cuál es su cobertura según el área y el campo disciplinar de la revista. Entonces, lo que aquí pide WOS es que eso exista, que no evitar que sean revistas locales, revistas de un departamento o de una facultad, sino que sean revistas colaborativas y que exista esta distribución de los autores. Y por último, sobre los criterios de impacto, aquí impacto, cómo mide la base de datos y este impacto, cómo mide el prestigio de un autor para seleccionar una revista, es a través de la cita. Y aquí me conecto con lo que les mencionaba antes, con el uso apropiado de las citas. Yo, en mi artículo, mientras yo publique los datos de una forma correcta, que el nombre del autor esté escrito correctamente, que la afiliación de ese actor esté descrito de manera visible y correcta, me va a permitir que cuando esté ingresada a la base de datos, cualquier persona que cite a ese autor lo va a citar de forma correcta, y de esa forma yo voy a ir aumentando o le voy a dar valor a ese autor o prestigio a través de este criterio de impacto de la cita. O sea, lo que hace la base de datos es poder contar cuántas citas ha recibido un artículo específico, un autor específico. ¿Podemos estar de acuerdo o no? ¿Ya? Esto quiero hacer un paréntesis, podemos estar muy de acuerdo o muy en desacuerdo ¿Ya? A nivel global hay muchas discusiones al respecto de que no es posible que la calidad de una publicación se mida por este criterio, pero es lo que actualmente está lo que termina la base de datos. ¿Ya? Y en el caso de WOS es la forma de medir el impacto de una publicación. entonces tiene que ver con la análisis de las citas, o sea, cuántas veces ha sido citado, al análisis de los autores, cuántas veces ha sido citado un autor de su revista y también del comité editorial, del equipo y del comité editorial. Muchas de las revistas que tenemos, sus comités son integrados por, con grados académicos como doctores, doctoras en su área y se espera que ese grado tenga alguna actividad importante en la publicación de artículos de revista y que esos artículos de revista sean de revista indexada, en este caso en estas bases de datos. Entonces, ahí ellos miden ese impacto a través de eso, de cuál es la participación de mis autores o de mis comités editorial en la publicación de revistas de la base de datos. Y eso tiene relación también con la relevancia del contenido, que también yo el contenido que estoy publicando es un contenido relevante que permita, según el criterio de WOS, ser citado por otros, que otros puedan tener el interés de revisar mi contenido y citarlo. ¿Ok? Sobre Scopus, ¿cuánto tiempo tengo? Porque ya les comentaba que era... Sobre Scopus, que ya les comentaba que Scopus WOS, los dueños son los chinos, que es Clarivay, y Scopus es la competencia, es holandés, y lo que hace Scopus para poder seleccionar y evaluar las publicaciones, ellos tienen un comité, un grupo internacional que está integrado por investigadores bibliotecarios que representan a las distintas disciplinas, y aquí Scopus define también su propio criterio con respecto a las disciplinas. A diferencia de WOS, Scopus es más descriptivo, yo puedo encontrar mucho más en detalle los campos disciplinares de las revistas. En WOS, por ejemplo, si una revista de filosofía me lo clasifica de inmediato o de derecho, me lo clasifica de inmediato en la categoría de derecho. En cambio, en Scopus va más al detalle, me puede describir que es derecho, si es derecho constitucional, o derecho más específico, o incluso si yo estoy publicando otros temas que tengan relación con el derecho, también me puede clasificar en otras áreas que no necesariamente tienen que tienen este paraguas que sería el derecho. Este junta asesora de selección de contenido, que son estos investigadores bibliotecarios, supervisa a equipos locales que son los encargados de, que son evaluadores locales, que son los encargados de, por categoría específica, de revisar las publicaciones que se postulan a Scopus. ahora, Scopus, WOS ya les decía que tenía 24 criterios de calidad, 4 criterios de impacto, en el caso de Scopus son 14 los criterios, 14 criterios mínimos de selección, y además pide que todas las revistas tienen que tener incluida una declaración de ética sobre la responsabilidad de los equipos editoriales, de los autores y de los revisores. Eso es como elemento mínimo para postular. Ahora, de estos criterios mínimos, el contenido debe ser revisado por pares, ya, aquí la distinción entre una revista de extensión con una revista académica científica, tienen que ser revistas evaluadas por pares, una publicación periódica, ya que tenga su ICCN, ellos chequean que esté ese ICCN registrado en el portal internacional, que el contenido sea relevante a nivel local y también internacional, la declaración de ética de responsabilidad de cada uno de los integrantes, y que el historial de la colección tenga un mínimo de dos años. aquí tiene que ver con el historial, con lo que está disponible en el sitio web de la revista, no que la revista tenga un mínimo de vigencia, sino de que la revista tenga a lo menos dos años disponible con el contenido en su sitio web. ¿Y cuáles son estos criterios? Estos criterios tienen que ver con política, no voy a entrar en detalle porque si ustedes se fijan, son elementos que se parecen de alguna manera con lo que hace WOS, lo que tiene que ver con las políticas de la revista, la diversidad geográfica de los autores, la diversidad geográfica del Comité Internacional, la política, lo que tiene que ver con la misión, con los objetivos de la publicación, con el scope, que le llaman en muchas revistas, el tipo de revisión que se realiza, si es ciego, doble ciego, cuántos evaluadores utilizo, etcétera. Por otro lado, con la calidad del contenido que tiene que ver con la claridad de los resúmenes y aquí también se pide que la revista, los artículos de la revista tengan al menos el título, el resumen y las palabras claves en inglés, o sea, en el idioma original y también en inglés. el acceso a los artículos, la calidad en la descripción, en la edición, en la diagramación de los artículos, las citas también de los artículos y otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, con la disponibilidad del sitio web, que el sitio web tenga una versión en inglés, si yo estoy publicando, y esto no tiene relación con los artículos propiamente, yo publico artículos solo en español, solo la exigencia es que el resumen, título y palabras claves estén en inglés, pero lo que sí pide en el caso de Scopus que el contenido, las normas editoriales, las políticas, el objetivo de la revista, la misión, esa información esté en el idioma principal y también esté disponible en inglés. Y aquí, como yo les mencionaba, es evaluado por esta Junta Asesora y Selección de Contenido y estos 14 criterios son una mezcla entre elementos cuantitativos, porque va midiendo la cantidad de datos, cuántos autores son nacionales, cuántos autores son internacionales, las citas que recibe, etcétera, y ya más cualitativos. Con respecto a Cielo Chile, ya a nivel ya local, el proceso de selección y evaluación de las publicaciones son definidos por el contexto del proyecto Cielo. Yo ya les comentaba que el proyecto Cielo.org, que es Cielo latinoamericano, cada país tiene su propio un responsable, en este caso la NIP, quien administra Cielo Chile, y ellos definen sus propios criterios de selección, y aquí definen dos elementos, una evaluación formal y una evaluación de contenido de la revista. En la evaluación formal son 34 criterios, aquí ya es un poco más engorroso, y esto permite, o sea, yo postulo en la revista, uno de los requisitos es que en la revista tengo que yo publicar los tres últimos números de la revista, y que si yo, y lo primero que se realiza está esta evaluación formal, con estos 34 criterios obligatorios. Si la revista cumple con estos 34 criterios, yo paso a la evaluación de contenido, ya, que considera 10 criterios más. Si me rechazan en la primera fase, por decirlo de alguna forma, si me es rechazada la evaluación formal, tengo que volver a postular nuevamente para poder pasar esta evaluación formal. Cada vez que una revista es rechazada, sea en la etapa formal o en la evaluación de contenido, la NIP, en teoría, ya, porque actualmente está como, con este cambio de la agencia, etcétera, están un poco como demorando en las respuestas con respecto a las postulaciones de la revista, ellos entregan un informe con sus observaciones. ¿Por qué razón la revista fue rechazada en la etapa formal o por qué razón la revista fue rechazada en la etapa de contenido? Pero la ventaja, y eso no lo mencioné en los otros dos, olvidé mencionar en los otros dos índices de Scopus y WOS, si yo soy rechazado en Scopus o en WOS, la base de datos, ambas bases de datos me vetan por tres años. O sea, del momento que yo recibo la confirmación de rechazo en la postulación, tanto en WOS como en Scopus, desde esa fecha que recibo la notificación, de esa fecha a tres años yo recién puedo postular nuevamente. En cambio, en Cielo Chile, si bien los criterios son más amplios y más rigurosos en esta, o podría verse que es más largo el proceso, si soy rechazado tanto en la evaluación formal o en la contenido, no tengo, no me vetan la base de datos. La NIT no me permite volver a postular nuevamente, obviamente, corrigiendo las observaciones que ellos me entregan. ¿Ya? Ahora, con el tiempo, y otra cosa que había olvidado, con respecto a los tiempos de respuesta de UOS y de escopos, también son bastante largos. Generalmente, pueden demorar hasta dos años en responder, en indicar si una revista fue aceptada o no. Cuando una revista es rechazada, escriben de inmediato, ya, notifican de inmediato a la publicación, pero si la revista va cumpliendo con todo el proceso de evaluación, es un proceso bastante lento que puede demorar hasta dos años. Entonces, eso es importante para las revistas que tienen planes de postular a UOS o a escopos, tienen que considerar que es un proceso de mediano plazo, ya no es un proceso inmediato. En el caso de Cielo Chile, es un poco más lento, pero como ya les comentaba, están bastante lentos sus procesos por todos estos cambios de la agencia, demorando más del plazo habitual, que generalmente podían ser seis meses, seis meses, ocho meses en respuesta. Tampoco es un tiempo corto, sino es igual, hay que considerar por lo menos un año en el caso de Cielo Chile. ¿Cuáles son los criterios formales que son estos 34 criterios obligatorios? el ICCN de la revista La Antigüedad, Periodicidad, la revista Los Integrantes del Comité Editorial, Autores Externos, ahí Cielo Chile es más riguroso porque pide que el 80% de los autores que publica la revista tienen que ser externos a la institución, no necesariamente autores internacionales. Lo que pide aquí que si yo estoy publicando diez autores, ocho tienen que ser, no tienen que ser de la universidad, no de la facultad, para ello la endogamia tiene relación con la institución en general, con la universidad, o sea, no tienen que ser autores buchiles, dos sí podrían ser, ¿no? El carácter científico en los artículos, la concentración local de los contenidos, a eso se refiere, concentración local en el sentido de que las temáticas que publica la revista sean de relevancia local, nacional y también regional. El número de artículos publicados al año, la institución editora, quien es la responsable de la revista, la identificación y afilación del comité editorial, la misión de la revista, la periodicidad, la puntualidad, la exigencia de originalidad de los artículos, que son artículos inéditos y no que han sido publicados en otro lugar, que la revista tiene que tener sus instrucciones para los autores disponibles, las normas de publicación, esta norma de publicación incluye las normas de revisión por pares, el proceso de revisión, en el caso de que existan algún tipo de conflicto de intereses, si se diera, esto no es para todas las revistas, tiene que también declararlo la publicación, evitar la endogamia, como ya les decía, ahí en las bases de cielo es bastante descriptivo eso, o sea, tiene que ser el 80% de autores externos en los evaluadores también, y en el caso del comité editorial también, o sea, los autores, los evaluadores y el comité editorial, el 80% tiene que ser externo a la universidad, y aquí volvemos a lo que les decía un principio, porque el objetivo de la indexación es evitar que sean revistas locales, o sea, que sean revistas de universidad, de facultad o de departamento, que es distinto a una publicación que se edita desde la universidad, con la mirada desde la universidad o la mirada desde la facultad, pero que quienes participan en esta publicación tienen que ser autores o integrantes de distintas otras instituciones o lugares. Bueno, la tabla de contenido que, bueno, cada vez que se publica se da por defecto en el sitio de cada una de las revistas y el membete bibliográfico, que en todas las publicaciones, en todos los PDF, tiene que estar descrito ahí el volumen, el número, las páginas de los artículos, el ICCN, en el caso de las revistas que tienen DOI, agregar el DOI, etcétera. Y varios otros elementos, ya, yo puedo seguir, son varios los criterios, todos los títulos de los artículos, resumen y palabras claves tienen que estar en inglés, la afiliación de los autores, la fecha de recepción y aceptación de los artículos, y aquí también es súper relevante, yo les daba un ejemplo con respecto a las traducciones, que se está cometiendo mucho esa falta de pasar las traducciones como artículos inéditos y artículos originales de revisión. Cielo Chile hace esa revisión, de validar si efectivamente ese documento es un documento inédito y si efectivamente ese documento correspondía o no ser evaluado por pares. La generación continua de contenido, o sea, es una publicación continua, no tiene lagunas y esto no solo pasa con Cielo Chile, sino con la gran mayoría de los índices sanciona mucho las revistas que tienen lagunas de publicación. Una revista no puede hacer esto de que si declara que es semestral, este año publico un solo número y el próximo año publico los dos, y ahí me pongo al día con el número que me faltó este año. No, eso tiene que ser continuo el contenido y cumplir con las reglas de la puntualidad y la periodicidad de la publicación. Y otros elementos de la calidad de los metadatos, de los artículos que estén escritos bien en forma correcta los autores, etcétera, y otros elementos que se están indexados en otras bases de datos, etcétera. Y con respecto al contenido, ya, si ustedes pasan la primera etapa formal, la siguiente etapa es la evaluación de contenido donde un comité experto que cuenta la NIN en el área de cada una de las revistas revisa estos contenidos. La cobertura de la revista, o sea, la cantidad de artículos que publica, el aporte de la revista en la disciplina, la calidad del sistema de arbitraje, el flujo de los artículos, la redacción y presentación de los artículos, la revisión bibliográfica de los artículos, ya, esto mide si es pertinente, si es actualizada, la calidad de las referencias bibliográficas, no solo que están descritos bajo la norma que declara, sino también de que sean documentos, si son, por ejemplo, los artículos, citan artículos de revista que sean de temas relevantes y que sean actualizados, ya, y la calidad científica de los artículos, ya según el criterio de Cielo Chile. Por último, bueno, el penúltimo, el catálogo 2.0 Latin Dex, este catálogo que es distinto al directorio de Latin Dex, yo ya les decía que el directorio solo ahí describe la revista, en el caso del catálogo Latin Dex 2.0 que le llaman ellos, incorpora publicaciones en línea que han sido aprobados por este criterio formal de evaluación. Ellos tienen 7 características básicas obligatorias y a lo menos 23 características restantes que deben cumplir con un mínimo de 30 criterios. O sea, la revista para ser incorporada en el catálogo en el catálogo de Latin Dex tiene que cumplir al menos el 80% de estos criterios generales que describe la base de datos. ¿Cuáles son estos? No voy a revisar en detalle, pero ahí está el cuadro general, tiene características básicas, por ejemplo, el ICCN, los responsables de la revista, las instrucciones para los autores, etcétera, las características de presentación que se mencionan en la periodicidad de la revista, el acceso al contenido histórico, a la colección histórica de la revista, las afilaciones de los autores, las afilaciones del comité editorial, la fecha de recepción, aceptación de los artículos, también características de gestión y política editorial que tienen que ver con el cumplimiento de la periodicidad, con el código de ética, nuevamente, si hay también una descripción con respecto a qué hace la revista en una situación de plagio, o incluso de autoplagio, ¿cuál es el modus operandi de la revista? Características de contenido, que tienen que ver que si son contenidos originales, o sea, inéditos, que no se publicaban en otro lugar, las referencias filográficas bajo la norma que se está indicando, la exigencia de originalidad, los resúmenes, las palabras claves y la cantidad de artículos publicados por año. Y con respecto a las características de revista en línea, los distintos formatos que publica la revista, actualmente la gran mayoría de nuestras revistas de la facultad no solo están publicando en PDF, sino también tenemos en otros formatos, los que son Cielo estamos publicando el formato que es el formato de Iquimel, en IPAP, en formato de audio, etcétera. Y varios otros elementos aquí que se describen en estos criterios. Por último, ya para no aburrirlos, quería, y ya les había mencionado, de revisar DOAC, que es de directorio online, que indexa y proporciona acceso a revistas académicas de alta calidad, que son de acceso abierto y que son revisadas por pares. Aquí nos integran nuevamente revistas de difusión o boletines como específicos o ciertos documentos que son como notas, ya, son revistas académicas científicas de calidad, ya, sí, independientemente de la disciplina, de la geografía o del idioma, ya, esto es como, de alguna manera, es como el mundo perfecto de las revistas, es un directorio donde todo es permitido, pero bajo el criterio que son revistas académicas, científicas y de acceso abierto. Entonces, el servicio de acceso abierto más importante a nivel global, y es así, de hecho, DOAC es la plataforma de revistas de acceso abierto más grande, cumple con los estándares establecidos y las mejoras prácticas para la publicación de acceso abierto, y claro, y actualmente puse este punto de muchas organizaciones y financiadoras piden a sus investigadores que publiquen en revistas y van a publicar en revistas de acceso abierto, ya, que estas revistas sí estén indexadas en DOAC. Un elemento, antes de ver el detalle y que había olvidado mencionar, con respecto a Latinx, Latinx, si ustedes, si las revistas que desean postular a Cielo, Latinx también es administrado a nivel local, nacional, por la NIT. La NIT administra lo que es Cielo Chile y Latinx y un requisito antes de postular a Cielo es que las revistas tienen que estar incorporadas en el catálogo Latinx. Si yo quiero postular a Cielo, primero tengo que estar en Latinx, ser aceptado en Latinx y a continuación de esto puedo postular a Cielo Chile. Con respecto a los plazos de respuesta de Latinx también, es bastante rápido, lo mismo pasa con Cielo Chile. En menos de un año yo puedo saber si fue aceptado o no. Si soy rechazado puedo postular nuevamente. Ahora, con respecto a DOAC, DOAC está la relevancia que tiene actualmente el directorio es que si una revista desea postular a Scopus, no a WOS, sino a Scopus, Scopus exige a esta revista antes de postular es que tiene que estar incorporada en este directorio Open Access, ¿ya? El directorio de DOAC. En el caso de las revistas que son Open Access, si mi revista es Open Access y yo quiero postular a Scopus, primero tengo que estar incorporada en DOAC. y eso es un prerequisito. Los principales criterios que toma, que exige DOAC para las revistas, que la revista tiene que tener su sitio web propio, nombre de la revista y esto es lo que ya les comentaba antes, que chequea que no haya otra revista con el mismo nombre, que esté descrito el proceso de revisión por pares, que se se describa el equipo editorial y aquí cuando hablan de equipo editorial tiene relación con el equipo editorial, con el comité editorial y si fuese necesario también con los evaluadores. En el caso de las revistas que publican anualmente listados de esos evaluadores también, que puedan estar descritos con su filiación. Los derechos de autor y las licencias, en el caso de las revistas de que exista algún cargo por publicación, que eso en nuestro caso no ocurre en la facultad, en las revistas de la facultad eso no pasa, pero a nivel hay muchas revistas de open access que sí aplican un cargo de publicación a los autores. si un autor quiere publicar, envía un artículo y tiene que pagar y ese dinero generalmente es un dinero que permite el autofinanciamiento de las revistas. Identificar el proceso en caso de que haya malas conductas o denuncias por malas prácticas la ética de la publicación, la periodicidad de la revista, el acceso a ello y varios otros elementos que tienen que ver ahí que están bien descritos en el directorio. Y por último, cuando las revistas pasan por estos criterios, estos 16 criterios, también hay un criterio específico, una revisión específica que ellos le llaman este sello de aprobación que incluso es posible tenerlo en el perfil que tendría la revista en el directorio. ¿Y qué significa eso? Que ellos permiten que los metadatos de la revista estén ingresados en esta plataforma, que todos los artículos incorporen la licencia de Creative Commons en sus artículos y algunos otros eventos, que cada uno tenga un identificador DOI, cada uno en los artículos, que el autor pueda mantener sus derechos de autor sin restricción. ¿Eso qué significa? Que cuando, recuerden que cuando un artículo, un autor envía un artículo en la revista, lo que está cediendo el autor es el derecho patrimonial, no el derecho paternal, o sea, siempre se va a preservar, se va a mantener la autoría de ese documento, pero cede su derecho patrimonial, que significa que la revista con ese derecho puede editar, puede publicar, puede hacer distintas versiones del artículo, puede hacer una traducción, incluso podría hasta hacer otro formato, en el sentido de que si la revista quisiera, por ejemplo, crear un libro con los mejores artículos, podría hacerlo bajo esta premisa de que el autor cedió este derecho patrimonial. Pero en muchos casos, hay muchas revistas en Open Access, es que le dicen a sus autores, ok, usted me cedió sus derechos patrimoniales, pero usted no puede publicar su artículo en otro lugar, no puede hacer una obra derivada de su artículo. Entonces, lo que pide Doha acá, en este caso, es que si la revista, para poder tener el sello, si la revista tiene que permitir que los autores mantengan ese derecho, ya que los autores si bien publicó la revista, podría no publicarlo en otra revista, pero sí podría ser alguna obra derivada, podría publicarlo en un libro, o almacenarlo, o integrarlo en un repositorio, etcétera. ¿Ya? Y por último, esto es solo una última lámina, ya no se asusten, muchos de los índices de lo que ya hemos visto, miden el impacto de los artículos o de las revistas que están integradas en estas plataformas. Y esto es lo que le llamamos nosotros las métricas, y aquí hay un listado de varios servicios o recursos añadidos que tienen los índices donde yo puedo medir ese impacto. El Simago Journal Rank es una plataforma que mide el impacto de las revistas que están en Scopes. De hecho, ahora estamos realizando varias reuniones con el equipo editorial de las revistas que están en Scopes de la facultad mostrándoles los datos que entregó este Simago. Cuál es el impacto de las revistas en base a las métricas y en base al impacto de las citas. El Journal Citation Report son los datos que entrega WOS, las revistas que solo están en WOS. ¿Ya? Pero también hay otros elementos, por ejemplo, en Google Scholar. Google Scholar si bien es una plataforma mucho más amplia, yo, si la revista cuenta con un perfil en Google Scholar, yo podría tener, obtener métricas de ella. Lo mismo pasa con Microsoft Academy, que es menos conocido, pero según la literatura o según lo que se piensa, es que va a tomar a futuro mucho más fuerza que Google Scholar. Cielo, Cielo, el proyecto de Cielo latinoamericano tiene también su propia plataforma de Cielo métricas. Dialnet también tiene entre algunas métricas para las revistas que están integradas en ese índice y en el caso de las revistas que son citadas o son mencionadas en redes sociales, en Twitter, en algún gestor de citas como, no sé, como Mendelein o en Facebook o incluso en YouTube, todas esas redes sociales son contabilizadas con algunas, con ciertas herramientas de métrica y la más conocida y la que estamos trabajando nosotros actualmente en la universidad es Almetrix. Almetrix mide el impacto de los artículos citados en redes sociales, citados, llámese de que ha sido mencionado y que alguien le ha puesto, cuando un usuario pone un me gusta en Twitter o lo retuitea o en donde sea, lo contabiliza como una cita o como una métrica y mide ese impacto de ese documento. Muchas gracias. Como ya les dije, iba a ser bastante extenso, así que voy a ver ahí si hay preguntas. No he visto ninguno de las, si es que hay preguntas, no he visto nada, así que ahí me pueden ayudar. Cristian, toma agua, toma agua, que no han parado de hablar, pero como este hombre no para, no para. Mira, estaba yo revisando, veo a Ale que está con la mano levantada, pero antes de eso, Iván también había hecho un comentario en el chat y luego Isabel también se apuntó, entonces sería Iván, sería Isabel, Ale y Horst. Y Carolina. Iván. Pasó harto rato desde que puse la pregunta ahora. Solamente al incorporarla, cuando uno incorpora material al repositorio, que fue uno de los temas que señalaste, Cristian, gracias por la presentación a todo esto, aclaro mucho, me preguntaban si alguna, había alguna restricción, por ejemplo, con los derechos de autor o material que esté con copyright que quede dentro del repositorio o si es que no hay restricciones, como que me preguntaban si el repositorio solamente tenía que tener las citas o podía tener el material directamente, por ejemplo, un libro completo o un paper publicado en alguna revista de eso, mira la duda. Sí, lo que pasa es que ahí yo les mencionaba con respecto al acuerdo que tiene la revista con el autor y desde el punto de vista de derecho de autor les mencionaba que lo que cede el autor es derecho patrimonial y ahí es donde la revista con el equipo editorial, con el autor llega a un acuerdo, eso puede ser un acuerdo formal, escrito o simplemente de palabra pero llega a un acuerdo porque ahí el autor puede decir, puede mencionar en mi institución yo soy autor, soy investigador de la Universidad de Chile y la universidad me exige que tengo que almacenar una copia de mi artículo en mi repositorio, en el repositorio institucional. Entonces, si yo llego a un acuerdo con la revista la revista me puede decir sí. Ahora, la revista también puede determinar bajo qué condición va a publicar ese documento y ahí existen distintas formas, muchas revistas o casas editoriales indican que los artículos que se publican en otras plataformas como repositorio sea la versión preprint del artículo, que sea la versión antes de evaluar pasar por los evaluadores o la versión postprint que sería el después de pasar por evaluación pero sin la degramación del artículo y hay distintas etapas pueden haber hasta cuatro o cinco formas distintas de publicar ese artículo. Entonces, para poder determinar eso la revista tiene que tener súper claro qué es lo que va a permitir que la autora haga con su documento y entonces bajo esa modalidad o bajo ese contexto es cómo se publica ese documento en un repositorio. Ahora, en el caso de nuestro repositorio institucional permite que los autores si es que no tienen este permiso de publicar el texto completo sí poder tener una descripción básica del registro del artículo con los metadatos generales el título el autor el resumen pero no con el acceso al texto completo porque nosotros le llamamos como cierto embargo pero claro la idea de que sí pueda almacenar el archivo completo de ese artículo sin importar si es la versión preprint o postprint etcétera pero eso es un poco el escenario con respecto a la publicación en otras plataformas Muy bien bien Isabel Hola buenas tardes muchas gracias por el taller excelente presentación como siempre Cristian y gracias también por la administración y todo de este taller tengo una consulta que estuvimos conversando con con Cristian en una reunión que tuvimos anteriormente sobre el requisito del DOI que también estuviste hablando de él en uno de los puntos quisiéramos saber sobre el DOI propio cómo tener un DOI propio o hablar también con los demás directores o participantes de las revistas si es que cómo han sido sus experiencias si es que tienen DOI propio o lo tienen como nosotros en la revista de cuadernos de historia asociado a Cielo Chile quisiera saber un poco sobre eso Sí bueno para dejar un poco para aclarar o dar en contexto lo que pasa es que muchas de las revistas de la facultad que son parte de Cielo Chile cuando fueron incorporadas en su momento lo que hizo Cielo Chile es proveer de este número DOI el DOI que es este registro que tiene cada uno de los artículos este número tiene un valor tiene un costo asociado son proveedores internacionales que generan este y administran este DOI en el caso de Cielo Chile la ANIT se hizo responsable del pago de estos DOI y les entregó este número a las revistas y ahí hay varios casos la revista de cuadernos de historia la revista chilena literatura la revista filosofía etcétera todas las revistas que están actualmente en Cielo Chile tienen DOI el proveedor el que entrega y paga este DOI es la es la ANIT ahora ¿cuál es la dificultad de eso? o sea eso es fantástico porque no hay un costo desde la revista la revista no tiene que pagar este número ¿cuál es la desventaja de eso? que la estructura del DOI que tiene son numeritos y todo tienen relación con que indica la propiedad de ese documento y actualmente desde el punto de vista legal ¿quién es el propietario de ese documento? no es la revista sino es la agencia es la ANIT que eso no es correcto ¿ya? ya eso es por un lado desde el punto de vista legal el propietario no es la revista sino es la ANIT ahora desde el punto de vista técnico tiene también desventaja porque ¿qué es lo que pasa? que la ¿cómo hacen estos índices cuando una revista está indexada? sea en en WOS en Scopus o cualquier otro cuando una revista publica inmediatamente al publicar su último número y esto en la revista que si tienen DOI u Chile al publicar automáticamente aparece el DOI del artículo y ¿qué es lo que hace este índice? nosotros le llamamos cosecha así se llama técnicamente que toma los datos de la revista y lo almacena en su plataforma a través de este número DOI entonces ¿qué es lo que pasa? cuando una revista publica que es Cielo publican en su sitio tiene que esperar un tiempo para recién publicar en Cielo Chile pasa un tiempo que pueden ser 10 días incluso hasta un mes entonces ¿qué es lo que pasa? la visibilidad de esa revista en estos índices se pierde de alguna manera porque está esperando que se habilite recién este número DOI que no es no lo puede hacer la revista si no lo hace otro que en este caso la NIN y con ese atraso hace de que la revista pierda un poco esta visibilidad yo les indicaba de que la ventaja de los índices es que permite principalmente la visibilidad de los artículos la visibilidad del contenido que yo estoy publicando entonces puede retrasar todo este todo este proceso por culpa de esta cosa técnica entonces una de las soluciones que nosotros estamos entregando y hay algunos ejemplos dentro de la misma universidad es que revistas nuestras han renunciado al DOI Cielo y se han hecho cargo eso significa que ya Cielo no paga este DOI sino lo paga la revista o lo paga la unidad pero va a tener su DOI propio ya único personal y va a poder cada vez que publique tener inmediatamente el contenido y así los índices poder hacer esta cosecha automática o de inmediato eso principalmente entonces lo perdón lo digo para que se pueda claro lo planteamos en el caso de cuadernos de historia de que sí puede está generando bajar ¿se quedó pegado Cristiano o yo? con el resto creo que fue él ¿Cristian? sí estoy acá que tenías un problema de conexión ¿puedes repetir la última frase que dijiste porque no se entendió bien? sí lo que decía es que esto fue una conversación con respecto a un tema puntual un problema puntual con el caso de cuadernos de historia pero claro lo que plantea Isabel es que sería interesante también poder abordarlo con el resto de las revistas que son de las facultades que son cielo y si efectivamente también les está afectando y que esto sería una solución sí por lo mismo muchas gracias Cristian por lo mismo nuestra duda también era si alguna de las revistas que están aquí presentes ya tiene su doy propio y cómo ha sido su experiencia si es que alguno la tiene nadie todavía sí bueno Adrián bueno la revista chilena de pedagogía tiene doy propio ética más también sí ya meridional también tiene doy propio sí hay un par de revistas que sí lo tiene ¿hay alguien de meridional y de ética más hoy aquí o no? yo soy de ética más soledad sí resonancia también tiene su propio doy ya ¿y tienen algo para comentar respecto a la duda de Isabel en torno al doy o no? no 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 démosle una vuelta entonces para ver qué qué pasa ahí funciona sin problema Isabel eso podría decir yo aunque yo ya sabía este problema lo sabía lo había comentado alguna vez hace años y funciona sin problema uno de verdad que puede hacer todos los cambios al momento de la de la diagramación que en este caso la hago yo mismo entonces mucho más pedido todavía colocarlo en el artículo pdf definitivo la única diferencia va a ser que van a tener que pedir que generen el pdf con el doy una vez que está generado de hecho la sintaxis del doy uno ya la tiene con el número de registro que tiene cada artículo entonces uno puede anticipar cuál va a ser el doy que va a recibir ese artículo ¿sí? al menos que uno se atrase y se cambie de año que a nosotros no ha pasado lamentablemente eso que no ha cambiado de año y ahí uno tiene que actualizar según el año pero con el número el registro que queda cada artículo ingresado en la plataforma en la plataforma de la intranet uno puede ¿cómo se dice? puede ya saber cuál va a ser el doy que va a obtener ¿sí? va cambiando el año en general pero el registro la sintaxis es la misma no sé si Cristian puede especificar un poco más con los términos técnicos lo que estoy tratando de decir sí, sí sí, por supuesto sí no, es correcto lo que dice Cristóbal sí aquí un poco el impacto tiene que ver más en relación directa a las revistas Cielo Cielo Chile que tiene un poco esta demora porque claro depende mucho de lo de lo que entrega la NIP y eso puede demorar un buen tiempo y eso atrasa varios otros elementos por ejemplo cualquier tipo de corrección actualización de contenido y la difusión principalmente bien lo dejé ahí apuntado para los pendientes lo de lo de doy porque creo que hay que ahí reflexionarlo un poco más y le doy la palabra a Ale Ortiz gracias se oye sí muchas gracias gracias mucha información útil tengo unas preguntas que van como vinculadas con respecto a los problemas de atraso en la publicación de números por la pandemia quería saber si hay algún criterio que se está que se tiene presente porque eso es una situación por lo menos que nos está ocurriendo a nosotros en ese sentido cuando vuelve a evaluar cuando vuelven a evaluar los índices si uno ya está indexado si hay como un periodo desde que uno lo indexaron por primera vez y en relación también vinculado en relación a las traducciones si es que uno ha explicitado que algo es una traducción si es que eso tiene un impacto distinto con respecto a lo que tú decías de publicaciones que están haciendo parecer que cuestiones son inéditas cuando no lo son si es que uno es digamos honesto al respecto si es que eso tiene alguna importancia si van como nosotros si no muy bien las preguntas me parecen súper bien con respecto a la evaluación que hace claro yo explicaba y ya yo olvidé mencionar ponía la situación de las revistas postulando a los índices en el caso de las revistas que están incorporadas en los índices principalmente en WOS y en Scopus ellos hacen evaluaciones anuales lo que ellos describen estos comités estos mismos comités que tienen cada uno de los índices no solo seleccionan las revistas para incorporarlas en la base de datos incluir nuevas revistas sino también hacen chequeos de las revistas que están incorporadas en la base de datos y el criterio que utilizan como ya les comentaba tiene que ver con el impacto ese es el criterio general ellos miden cuántas veces está siendo citada o visitada un artículo de una revista dentro de la base de datos y por eso ahí toma más importancia que el tema anterior respecto al DOI mientras más rápido esté el contenido porque como ya les comentaba lo que se incluye en los índices son los metadatos entonces mientras más estén disponibles los metadatos y estén correctos estos metadatos va a permitir que ingrese inmediatamente a la base de datos y le da mayor visibilidad y permite tener como actualizados siempre los contenidos de esto y de esa forma ayuda a dar el espacio para esta para que a futuro puedan haber citas nosotros no podemos no podemos controlar quién va a citar o no pero sí podemos propiciar el espacio para que eso se pueda dar a través de la base de datos y claro hay una evaluación anual en algunos casos incluso dos veces una vez cada dos años pero con el contexto digital es mucho más rápido y es mucho más fácil de poder evaluar las revistas y claro y hay elementos que sí y ahí me quiero tomar de la segunda pregunta que tiene que ver con la transparencia del contenido que se publica en las revistas si es relevante poder identificar en los artículos cuando es una traducción o el tipo de documento yo hablaba de tipología documental las bases de datos describen mucho esto que es un artículo de revisión que es una reseña que es una traducción y es importante que los artículos estén descritos de esa forma ya yo si publico una traducción si publico una reseña tengo que indicar que es ese tipo de documento y no hacerlo pasar como un artículo original con un artículo que pasó por una evaluación porque inmediatamente va a ser identificado porque recuerden que son los metadatos lo que se lo que se traspasa y lo que lo que ellos trabajan y y muchas de las revistas que son eliminadas de la base de datos son porque han sido sancionadas por ese tipo de práctica o sea han sido identificadas por la metadata que describen que un documento es tal y no lo es o que ha sido de alguna manera fraudulento en su proceso ahora esto igual es cuestionable porque han habido muchos casos tú comentabas Alejandra que en el contexto de pandemia se generaron también muchos conflictos con respecto a las bases de datos muchas revistas estaban publicando contenidos en el contexto COVID donde muchos de estos contenidos eran solo preprint y no habían sido evaluados por pares de evaluadores y los publicaban las revistas y los índices empezaron a alertar de que claro no todo lo que se publicaba sobre COVID era validado por la comunidad científica sino de que no había tenido esta rigurosidad de que tienen las revistas entonces claro bajo ese contexto creo que sí es importante tener nosotros le llamamos como la calidad de los metadatos en los artículos obviamente en el contexto digital ¿estás en silenciado? activa el micrófono Cristian muchas gracias por tu exposición detallada tengo dos preguntas la segunda más de curiosidad pero la primera me parece importante tú dijiste varias veces te referiste hiciste hincapié en la importancia de la participación del comité editorial ¿cómo se mide esta participación del comité editorial? la verdad nosotros tenemos un comité editorial con nombres de alto peso pero no están involucrados en la revista y yo mismo soy miembro de editores editoriales y nunca me preguntaron nada entonces ¿cómo se mide esta participación del comité editorial en las ediciones de la revista? primera pregunta la otra es tal vez más fácil ¿sabemos cuánto dinero cuánto ingreso producen nuestras revistas para la facultad? ¿verdad? a veces nosotros recibimos una revista de EPSO EPSO revisa una cuenta que ganamos o no ganamos recibimos algo de 4 de 110 dólares pero en verdad no lo tengo claro y tal vez para todos nosotros sería interesante saber cuántos ingresos producimos también para la facultad no es que no estamos solamente costando a la facultad pero también estamos generando ingresos esas son las dos preguntas gracias sí con respecto al comité editorial sí lo que de alguna manera lo que lo que hace principalmente WOS y Scopus es cómo mide y vuelvo a utilizar el término impacto que es como lo que ellos ahí como lo plantean cómo miden la participación de los comités editoriales las revistas para que no solo sean numerales no tienen relación con que que el comité publique artículos en la revista sino que lo que hacen estas bases de datos revisan cuántos artículos tiene cada uno de los miembros publicados en alguna revista en WOS y en Scopus y cuántas citas tienen en sus artículos eso principalmente es lo que hace WOS y Scopus cuantitativamente chequea usted profesor WOS revisa su perfil en 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 WOS y ve cuántos artículos usted ha publicado en en revistas indexadas en WOS y cuántas citas tiene y de esa forma ve la participación a eso se refiere WOS y Scopus ya estemos de acuerdo o no muy cuestionable eso pero es la forma que ellos miden y esa forma es la en lo que ellos le llaman la participación no es la participación de nuestra revista revista de literatura sino la participación en el paisaje científico en general exacto en el área y en el campo disciplinar en el cual se describe si si usted dice que es especialista en literatura X claro la base de datos va a chequear de que todos los artículos que ha publicado en la base de datos tienen relación con con esa con esa temática y nosotros y esa es la forma que ellos miden con respecto a la segunda pregunta bueno ahí yo no tengo la respuesta Isabel puede tener y creo que se hizo también un inventario de la cantidad que recibe la facultad claro claro eso cristiano lo ve lo ve la dirección económica y no sé si te acuerdas yo creo que bueno no sé si estuviste pero pero Jacqueline nos presentó una cuenta en verano pero si quieres podemos volver a invitarla para que nos vuelva a mostrar cuáles son los ingresos de las revistas si te parece para que lo repitamos porque yo creo que eso siempre es bueno tenerlo claro y volver a decirlo si les parece lo hacemos y para el próximo para la próxima sesión la invitamos ya y Cristian lo que yo recuerdo es ella nos presentó los gastos cuando estamos costando la facultad pero yo recuerdo que también estaban los ingresos que estamos creando estaban los ingresos profesor lo que pasa es que todas las revistas generan gastos más que ingresos para saber cuándo estamos generando sí claro la invitamos la invitamos de nuevo así que no no hay problema Adrián Baeza tenía una pregunta se tuvo que retirar pero Cristian me pidió que te la que te la consultara está en el chat dice ¿la leíste ya? sí ya la leí súper sí eso quería comentar que como cada revista está en situaciones distintas lo podemos ver caso a caso sí ahí podemos ver qué en qué situación está la revista y si puede postular o no en uno de los índices que vimos hoy día y ver el detalle la bajada de cada uno de ellos muy bien muy bien Carolina hola buenas tardes gracias Cristian por este taller muy provechoso y la verdad es que gracias a todos y a todas porque todas las preguntas que hicieron terminaron como resolviendo algunas dudas que yo ya traí y me quedé con unas preguntas muy cortitas y bien concretas solamente para redondear lo que hemos conversado por ejemplo en el caso del tema de la traducción ¿qué pasa si un texto que se presenta como una traducción finalmente está la traducción de un libro breve pero hay un trabajo reflexivo de investigación con un hipótesis y conclusiones que introduce esta traducción que es este otro trabajo que el autor hace este texto se sigue considerando como una traducción para irse a la sección de traducción me queda un poco complejo si cabe también dentro de o hacer un artículo pero con este añadido que sería la traducción del texto claro ahí es muy buena pregunta porque claro hay que hay que ver un poco ya como en cantidad cuánta es la cobertura o sea si tú me mencionas que el texto traducido es más del 80% del documento claro no es un documento inédito sigue siendo una traducción y solo el prólogo o la introducción es del traductor o quien hace el trabajo de hacer la traducción claro no se considera como un documento inédito y tiene que estar descrito como una una traducción ahora si más allá de la de la cantidad de traducido o no es importante y había olvidado mencionarlo que siempre es importante no solo reconocer al autor de la fuente original de la obra original también al traductor bajo la ley de derecho al autor también se la reconoce al autor al traductor como participante como autor de la obra ya porque hizo este trabajo también pasa cuando hay una traducción o incluso una ilustración también se consideran como autores de una obra entonces hay que considerarlos también no solo al autor de la fuente original sino también a quienes participaron en cualquier aporte de este documento ya eso principalmente ok ok y lo segundo esto es solo como para confirmar ya cuando los artículos ya han sido publicados en otra revista pero presentan una revisión una versión aumentada que genera un giro en la propuesta original y que por lo tanto sí se presenta como un artículo inédito para que sea publicado en nuestra revista eso está bien ¿no? eso sí se considera y lo último cortito disculpa solo para complementar eso ahí es más riguroso si bien en ciencias sociales en humanidades no es tan complejo el más complejo es la ciencia cuando tú trabajas con muchos datos cuando hay muchas datas ahí es mucho más delicado y ahí es más riguroso en el sentido de que ahí en ese caso no se consideraría un artículo inédito porque estás utilizando datos de otro no hay una nueva hipótesis al respecto ¿ya? entonces ahí pero en humanidades no no es tan riguroso en ese sentido ok y lo último he notado en distintas publicaciones que han estado incorporando dentro de los datos de los autores del ORCID sí y yo quisiera saber qué relevancia tiene para poder instaurarlo también en la revista mucha relevancia cada vez está tomando mucho más fuerza no solo no solo ORCID ¿ya? porque en el fondo es que lo que se pide es que los autores puedan contar con un perfil de investigador en distintas pueden ser en distintas plataformas la más conocida y del libre acceso es ORCID pero hay un montón de otras Google Scholar también un investigador puede crear un perfil Pablón que es propietario WOS etcétera hay distintas plataformas entonces el objetivo de eso es que la metadata que tiene esa información estos perfiles ahí está no solo el nombre del autor sino también su currículum su participación su afiliación permite que cualquier modificación que él realice sea de manera automática si el autor publicó en el artículo y dijo que era Universidad de Chile pero a los meses después cambia de afiliación va a actualizar su perfil y al agregar ese código este número lo va a generar automáticamente esta actualización y ya si viene en el PDF va a aparecer con la afiliación antigua pero en el perfil de ORCID va a estar actualizado entonces eso da mayor visibilidad y transparencia en el caso de los autores entonces sí cada vez toma mucho más relevancia y le da mucho más peso a los índices si bien no es una exigencia pero cada vez está tomando mucho más fuerza y creemos que sí lo va a hacer a futuro super muchas gracias Alan te habías levantado la mano pero después la bajaste me imagino que te respondieron algo ya super oye les parece que vamos cerrando porque se alargó y no sé usted pero yo ya he llegado un momento en Zoom desconecto es como un déficit atencional ligado al agotamiento pero no olviden por favor insistirnos en propuestas de talleres ya por ejemplo quizás un taller especial para los que no están en DOAJ ver más detalles el que quiera pasar a WOS un pequeño taller para eso qué sé yo cosas por el estilo si les parece nos van escribiendo y los vamos organizando y luego a partir de un problema que hubo en relación con una revista en que solamente publicaron hombres también podríamos ver un poco de bibliometría que lo tocamos ¿se acuerdan que lo tocamos en una de las primeras sesiones con CISIV que formaba parte de la bibliometría la paridad genérica? también si les parece podríamos armar un taller reflexión en torno a eso Sergio tú estás levantando la mano rápidamente es que es que ¿saben qué? nos vamos a alargar y yo también tengo otra reunión así que Sergio pero aprieta el micrófono estás hablando en silencio correcto disculpa 30 segundos saludo excuso mi atraso tu inconveniente doméstico de última hora por eso me incorporé tarde por lo tanto preferí callar un tema que no tiene nada que ver con lo de hoy día soledad pero que lo dejo planteado para no sé si un taller una reunión una conversación bilateral o multilateral tiene que ver con algo con una definición por parte de la facultad respecto de las horas asignadas a nuestra jornada laboral por concepto de dirección de revistas académicas sin que ello incida negativamente en el me parece que es un tema de la máxima importancia ¿cuántas horas puedo poner yo en mi informe? 10, 15, 20 horas oye Sergio pero yo creo que eso es como para hablarlo con dirección académica si te parece podemos coordinar algo con dirección académica porque eso dirección de investigación no lo ve realmente ¿te parece? lo hacemos entonces pero tiene que ser la expresión de una demanda colectiva de una preocupación colectiva a eso me refiero pero me parece que es muy importante eso pero claro que sí porque está pasando esto pero con muchas otras cosas no solamente con las revistas por ejemplo me pasa a mí con la coordinación la coordinación de pregrado me toma no jornada completa me toma yo creo que jornada completa y media así que no sí si te toma no sé 25 horas por decir claro con las otras funciones que tienes que cumplir investigación extensión para hacer cursos de pregrado solamente exacto y luego también sí y luego también porque yo soy miembro de la comisión de calificación entonces es un problema y esto se va a poner cada vez más duro y rígido sí sí no mira tomo nota desde desde este espacio está súper bien súper bien sole rápido ah ya mejor que ya ya estás ahí con problemas con tu fiscal que el trabajo no se invisibiliza totalmente de acuerdo muy bien lo dejo ahí lo voy a tocar con el director académico y si les parece quedamos hasta acá cristian querido gracias por este taller que fue realmente una paliza de información me encanta que esto quede grabado así que lo vamos a editar y va a ser oro en paño literalmente como dicen los españoles así que nada un abrazo a todos e insisto envíennos peticiones de taller abrazo ok que estén muy bien chao chao chao